Música Esto es lo que a mí más me llama la atención de las comunidades acá, las comunidades de plantas como van formando esos núcleos como de pequeños humedales, acá hay mousse, hay plantas que nacen en las lagunas este, es una gramínea especial de lagunas y como llega hasta acá y como va quedando y criándose como a la par del conjunto de plantas en donde se van depositando las semillas de todo el conjunto y ahí es donde se forman las comunidades acá en el desierto las plantas viven en comunidad eso es lo que nos enseñan y no importa la especie o la variedad siempre son más o menos 5 o 6 familias, familias botánicas que se van encontrando y siempre se van encontrando y se van ayudando y acá mirá que tenés un ejemplo clarísimo este es un mataseo que el coirón le hizo de nodriza, siempre las gramíneas son nodrizas, las leguminosas son nodrizas son las plantas que llegan primero y después van criándose este es el clásico mataseo que entrega sus ramas para el fuego, por eso le llaman mataseo porque es una mata que genera fueguito, con eso se arma el fueguito y no hay que depredar porque la propia planta va entregándose entregando sus ramas más viejas para que nazca la nueva entonces ahí es donde uno puede armarse de ramas para el fuego sin depredar la mayoría de las plantas acá hacen ese juego de salir desde la corona desde el centro hacia arriba y toda la rama vieja va formando esa corona y se va desprendiendo de la madre y ahí es donde también en ese lugar, en esa corona vieja, se van asentando las semillas de las otras plantas y ahí se va formando la comunidad, viven en comunidad y ahí está La heladera del bañadón, un bañadón natural, que tiene más humedad. Bueno, acá justo está, acá tenemos la jarilla, que es un poco la reina de este ecosistema, ¿no? La jarilla, esta es una jarilla macho, que es bastante antigua, se nota que tiene mucha edad y está entregándose. La jarilla tiene esta forma de no permitirle a las semillas germinar a su sombra. Es como, es una costumbre que tienen muchas plantas que se llaman alelopatías, que emiten desde las raíces como una especie de toxina para que no germine nada debajo de ella, nada que sea de la misma especie. Entonces, cuando son las jarillas como estas y estas, ya son antiguas, ya como se van entregando, ahí, después de los 30 años de vida, aparentemente ahí las jarillas va a permitir que germinen y que sus semillas puedan reemplazar una generación, o sea, se van reemplazando por generaciones, que eso muchas veces se ve en los animales, pero la jarilla tiene esa forma de propagarse y las raíces de esta, que es una jarilla muy, muy antigua, probablemente tengan más de 50 metros para abajo o más también. Ahí está la miga inseparable, que es la hormiga, que va formando lo que se llama el tabaco de hormiga y va horadando y va sacando de abajo una tierra que ha construido la raíz de la jarilla junto con las hormigas. Si uno saca una palada de esa tierra, puede hacer un compost con una paladita por el volumen de un bin, o sea, algo muy poquito, es como si fuera una levadura. Vamos criando este suelo que tiene todos los microorganismos y todos los minerales que pueden hacer prosperar a la jarilla, pero no tendría la toxina viva que está emitiendo la jarilla en este momento. Entonces, de ahí podemos extraer una tierra para cultivar y para que prosperen las semillas de jarilla. O sea, que es como cultivar un compost específico, que es el sentido de venir acá a la barda a buscar qué, ¿no? Más que buscar una planta, que sí, está bien buscar acercarnos a una planta porque sabemos que nos va a curar, que tiene el remedio natural para nosotros. Antes de venir tenemos que estar bien seguros de para qué la queremos, pedir permiso tanto a la planta como al territorio, ¿no? Y poder llevar también un poquitito de tierra. A veces más importante que llevar una parte vegetal es llevar la tierra de ese vegetal, con el cual vamos a ir creando desde el invierno a la primavera el suelo para después venir a buscar. Es primero crear el lugar, el mismo ambiente o emular o imitar el ambiente natural del suelo donde se está criando. Esa planta que después queremos replicar o queremos venir a buscar unas semillas para poder propagar nativas. Es muy noble querer propagar nativas. Tiene muchas aristas y todas son buenas, ya lo vamos a conversar. Pero el sentido de cuando vengo acá, ¿cómo vengo? ¿Para qué vengo? ¿Con quién vengo? Porque esta tierra es ancestral y ha tenido su historia natural de miles de años. Entonces lo nuestro es un granito de arena en una montaña. Somos tan pequeños al lado de toda esta inmensidad en tiempo, si lo miramos en tiempo-espacio. Claro que este sistema natural nos está cobijando, por supuesto que sí. Pero ¿qué queremos nosotros ofrendarle? ¿O qué queremos intercambiar? ¿O para qué? Esas preguntas las tenemos que hacer antes de entrar al territorio. Tiene un sentido tanto el momento del amanecer como el momento del atardecer. Estos son lugares en donde el sol del este da la vida y el sol del oeste hace como el reposo. Empieza a reposar este lugar y entonces es un momento de calma, donde uno puede venir y encontrar calma y encontrar también el sentido de por qué está acá, porque todo empieza en una calma. Todo empieza a emanar, así como es la tarde en los bosques, ¿no? Pero también nuestra estepa también nos entrega la calma del crepúsculo, del atardecer. Y es el momento para venir a caminar y a preguntarnos qué hacemos acá, para qué queremos. Es el momento como de meditación entre este lugar. El lugar nos lo permite. En cambio, al amanecer es el momento como de la ebullición, como del despertar. Y ahí también nos conectaríamos con un movimiento, una agitación interna que no es conveniente, que el ser humano la transmita a este lugar. Entonces, mejor el atardecer, porque así también podemos entrar nosotros en la calma que nos está ofreciendo en este momento. Es parte de la dinámica vegetal, y se ve mucho acá en esta estepa, en nuestras bardas, esa entrega de un ser, sin cuestionamientos, obviamente, pero es parte de su evolución. Unas se entregan y mueren para que sirvan como de compostaje para las semillas de otra especie. Y así se van ayudando mutuamente. Otra cosa que es interesante de ver acá es que si uno lleva una palada de tierra debajo de estas comunidades y la criamos como criamos el compost en casa, con todo el permiso que creemos concedido, esa tierra va a empezar a despertar, tal vez en esa primavera no, pero en el verano o en el otoño, una cantidad de semillas que estaban dormidas, quién sabe desde cuándo, ¿no? Esta tierra está llena de semillas latentes, semillas dormidas, que caen y que los pájaros también entregan, pero eso también es digno de tenerse en cuenta, ¿no? A veces no hace falta llevar una planta, sino llevar un poquito de suelo. Un poco de rocío germina y en primavera da una floración violeta muy linda. Es comestible y es curativa, es medicinal. Y bueno, ya me voy a acordar del nombre. Cantidad y cantidad de años, esto tiene cientos de años, porque es profundo y es todo lo que... Ellas van destruyendo su propio nido y esta es la parte de su alimento, ¿no? Y acá están todas, todas, todas las especies de lagarra. Es como si hubieran hecho un... Hacen el mismo trabajo que las lombrices. ¡Ay! Me caí. Es el mismo trabajo que hace una lombriz de tierra, de comer, de burlar. Ah, porque responde también a la ley de la jerarquía. Las leyes naturales, acá en un espacio tan natural y tan nativo como este, se rigen por la ley de la jerarquía y la pertenencia. Y la jerarquía tiene que ver que los mayores tienen más lugar que los menores. Por eso la jarilla emite esa toxina para que sus hijos no nazcan hasta que ella no esté por morir. Y eso es un tema de... Es una ley natural, una ley de progresión o de sucesión. Que después los humanos la tomamos también, ¿no? La ley de jerarquía. O sea, los abuelos tienen más poder que los padres y que los nietos, ¿no? La jerarquía del quién llegó primero al clan, quién llegó primero al lugar. Y acá está muy, muy clara esa dominancia, la dominancia de la jerarquía. Y también la pertenencia. Finalmente, las semillas que quedan latentes por décadas, en algún momento, les toca al lugar, porque siguen perteneciendo al lugar. Y eso es interesante también de tenerlo en cuenta para nosotros. Y para preguntarnos si pertenecemos a este lugar. ¿De qué manera pertenecemos? Muchos de nosotros no hemos nacido en estos ambientes, pero hemos elegido vivir. Y eso nos da pertenencia, es una pregunta. Si lo sentimos que sí, que nos da pertenencia, bueno, actuamos en consecuencia, como parte del lugar. Porque tenemos un lugar, tenemos un lugar acá. Pero es un lugar que nos da el ambiente y que nos da el territorio, que nos damos nosotros mismos. Obviamente, para entrar en cooperación y en concordancia con todo lo que hay. Porque ese es el código en este lugar. Concordancia y cooperación. No.